Música 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 Estoy diciendo animales Jajajaja Venga, cuna Rey ¡Gracias! A ver... Me quiero hacer la foto allí, que voy a filmar. ¿Conmigo no brindáis o qué? ¡Chis, mate! ¡Balle! ¿El Nichol Sog este? No era esto de... ¿A whisky o a cerveza? A cerveza, claro. ¡A Nacho! ¡Nacho no! ¡Pablo, pirando! ¡לה hair, läpe! ¡Nao, Guy! ¡A ver... ¡Nombre 4! ¡Él es Tim Swimson! ¡Nombre 5! ¡Nombre 5! Stories, hace producción deάλos ¡Cuidpe, verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Horrible! El marcador este Se ha saltado por el culo ¡Sgocia! ¡Hay que descarte! ¡Pero aquí no pasa nada! ¡Pablo! El dilema escocés La capoteca ¿Eh? ¿Qué pinta yo? ¿Pero no lo vas a pedir? No... Me dijo que era inglés Un tío bueno que te vayas picando ahí No soy de inglés, no soy de Scotty Yo lo empecé a preguntar que era aquí No hay inglés Es muy grande Es muy grande Y me haces que la ruptura Es muy grande ¿Qué es eso? Ahora es igual No te vas, ¿no? No te vas No te vas No te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!